Te quieren detener y te dirán que no Más no pueden entender lo que hay en tu interior Te quieren dominar, jugar con tus sentidos Pero no comprenderán esa fe, eso que hay en ti Sabes bien, debes ir, dónde va tu sueño Persiguiendo la ilusión Cuando llegues lo sabrás, todo lo tendrás Dónde va tu sueño, tu corazón irá En tu sueño encontrarás a quien amar Será tu hogar, dónde va tu sueño Dónde va tu sueño Tu alma tiene un don Que no se apagará Es tu sueño, tu ilusión Poder soñar, es creer en ti Sabes bien, debes ir, dónde va tu sueño Debes ir, dónde va tu sueño En tu corazón, presiguiendo la ilusión Tu sueño te guiará Cuando llegues lo sabrás, todo lo tendrás Dónde va tu sueño Anda sin miedo Anda sin miedo Anda sin miedo tras esa ilusión Y encontrarás con quien tal vez Tu sueño compartir En tu corazón, presiguiendo la ilusión En tu corazón, presiguiendo la ilusión Cuando llegues lo sabrás, todo lo tendrás Dónde va tu sueño Señor, tu corazón irá, en tu sueño encontrarás a quien amar, será tu hogar donde va tu sueño. Gracias por ver el video.